Allá desde el mar las traían hasta acá y por aquí las acarreaban para arriba, las arrastraban y tenían que subir hasta aquí y después seguir subiendo para allá por esa misma rampla para poder sacar todo lo que necesitaban, el aceite y todo lo que se ocupaba el 100% de la ballena, nada se perdía las amarraban con estas cadenas gigantes y estas pesan, oh, tienen un peso como de 5, 6, 7 kilos imagínense esta argollita para poder amarrar a estos animales tan gigantes para poder faenarlos aquí en este lugar ¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos a otro video de mi canal Jotita.3 En esta ocasión me encuentro en Quintay, es una localidad costera de Chile que se encuentra en la comuna de Casablanca, en la quinta región de Valparaíso con una población de no más de mil habitantes y se dice que este lugar fue habitado hace más de 12 mil años con el asentamiento de Los Changos puesto que existía una buena tierra y a la vez tenía contacto con el mar en un tiempo más adelante, era un lugar bastante bueno para poder hacer un tipo de negocio y justamente en uno de estos puntos fue en donde construyeron una de las 5 balleneras del país y aquí en Quintay se encuentra la más grande y la más importante de aquella época pero yo diría que un triste acontecimiento porque la verdad que yo soy un amante de la naturaleza pero bueno, es historia de Chile y quiero que conozcamos juntos esta ballenera que se encuentra en esta localidad así que vamos ya estando aquí en este lugar y como les dije esta es una ex ballenera que existió aquí me imagino que todos sabemos lo que es una ballena este animal es un mamífero y es considerado el más grande de todo el mundo de acuerdo a la ciencia este animal evolucionó de una forma muy especial puesto que en unos comienzos este animal era terrestre y pasó de la tierra al mar eso significa que tenía sus 4 patitas para poder andar y después al evolucionar quedó con solo 2 que son las aletas que él tiene y con las que se puede mover en el mar su dentadura cambió radicalmente puesto que de esos dientes gigantes ya pasó a una especie de barbilla que es con la que ésta absorben grandes cantidades de agua y la mantienen en su boca adquiriendo los pequeños crustáceos y las algas para poder alimentarse y sobrevivir en el mar y uno de los datos curiosos de este animal es que ellos pueden emitir ondas a muchos kilómetros de distancia y esta onda rebota en una superficie después vuelve y ellos reciben esa onda y ésta se va a su cerebro y pueden darse la imagen del pez que se encuentra a muchos kilómetros más allá pero lamentablemente este mamífero se encuentra en peligro de extinción hoy en día y para poder conocer su historia tenemos que retroceder al año 1943 que fue cuando la empresa Indus llegó a estos sectores para poder iniciar sus actividades como ballenera ellos llegaron a tener 7 buques balleneros en donde podían faenar hasta 70.000 toneladas de este cetáceo pero ¿qué nos ofrecían las ballenas? el aceite de ballena que era utilizado para usos industriales, para la iluminación y también para la alimentación otras cosas también como los cosméticos, los labiales de mujeres, hasta fijaciones de perfumes y hasta la carne de este animal era bien pagado por lo que se consideraba una actividad bastante bien lucrativa pero ¿a costa de qué? a costa de la vida de todas esas ballenas que rondaban por aquí y no volvían más al océano ya estoy en las puertas de aquí de esta ex ballenera aquí en Quintay estoy caminando hacia el lugar en donde faenaban a estas ballenas allá desde el mar las traían hasta acá y por aquí las acarreaban para arriba, las arrastraban y tenían que subir hasta aquí y después seguir subiendo para allá por esa misma rampa y ya allá arriba me imagino yo que le hacían el último proceso y después las tiraban en contenedores gigantes para poder sacar todo lo que necesitaban, el aceite y todo lo que se ocupaba el 100% de la ballena, nada se perdía estos rieles deben de haber cumplido una función importante acá me imagino que por ahí subían las ballenas y por aquí pasaban estos rieles hacia allá arriba o no sé, la cargaban arriba y después se iba para allá lamentablemente amigos no podemos seguir más allá ahí los pajaritos haciendo la guardia una vez que esta ballena subía por ahí, ya subía por este segundo nivel llegaba aquí a este lugar que era en donde lamentablemente empezaba el proceso de extracción es un espacio bastante grande, imagínense habían ballenas que pasaban para allá a su cola son como 40 metros así que imagínense las ballenas que sacaban de allá del mar para traerlas aquí y poder hacerle ese proceso una vez que llegaban aquí, las amarraban con estas cadenas gigantes y estas pesan, uuuh, tienen un peso como de 5, 6, 7 kilos imagínense esta argollita para poder amarrar a estos animales tan gigantes para poder faenarlos aquí en este lugar otra cadena que está como apernada al suelo esto uuuh, de verdad es muy pesado yo con suerte me lo estoy poniendo amigos las venas se me están saliendo del cuerpo aquí hay una hélice gigante que según lo que dice acá es una hélice de un buque ballenero que trabajó aquí y también dice que se hundió que bueno que se hundió el buque o sea, no le deseo a las personas que trabajaran ahí porque en el fin era su trabajo pero que bueno que se hundió el buque porque así ya no tenían como ir a buscar las ballenas en este mismo punto en donde faenanes ese cetáceo que era bastante grande porque estamos hablando de metros y metros 20-25 metros de distancia si bien cuando comemos pescados y se queda ahí encima uno siente al tiro el olor imagínense la dimensión de ese olor que tenía la ciudad en ese minuto para los pobladores que vivían aquí en Quintay pero bueno, esta ex ballenera en su mejor momento procesó alrededor de 2.100 ballenas obteniendo 44.000 barriles de 200 litros de este aceite en un año una suma bastante considerable en dinero pero con una pérdida bastante terrible aquí en el mar pero por fin todo esto terminó en el año 1967 en donde los dueños de las empresas de aquí pusieron término al contrato porque encontraron que ya no era lucrativo ya las pobres ballenas podrían andar tranquilas y libres aquí en el mar pero lamentablemente no fue así puesto que se siguió cazando ballenas en el sur de Chile en donde exactamente el 21 de mayo de 1983 fue la última ballena que fue cazada en Chile y por fin estas ballenas pudieron hacer sus fiestas y celebrar que ya no las iban a cazar más aquí en las costas de nuestro país la forma de cazar esta ballena era bastante complicada al principio puesto que los pescadores que iniciaron aquí en esta ex ballenera entraban con sus botes a remo porque antiguamente no existía el motor cuando divisaban la ballena cerca le tiraban un fierro gigante introduciéndoselo en la piel obviamente esta ballena desesperada quería arrancar y esta con sus aletas y con su cola empezaba a aletear y muchas veces volteaba ese barco lo destruía en donde muchos de esos pesqueros perdían la vida lamentablemente si bien era un trabajo bastante peligroso pero también dejaba bastante dinero entonces por eso la gente se atrevía a realizarlo desde ese minuto que empezaron a buscar la forma de poder atrapar a este animal de una forma más fácil y a su vez que no sufra mucho pero considerando las cualidades de este animal era algo imposible puesto que es un animal que está hecho para poder resistir en profundidades de hasta 3 kilómetros hacia abajo en donde el termómetro no sube del 0 grados Celsius este animal puede resistir hasta 2 horas sin respirar o sea si lo sacamos del mar lo dejamos acá 1 hora 59 después lo volvemos a tirar y este animal vuelve a vivir uno con un minuto que deje de respirar ya se queda amarillo y si es que queda con vida este animal también recorre cientos de kilómetros diarios o sea estamos hablando de kilómetros imagínense uno con ir a comprar el pan a la esquina ya queda todo cansado y descansa toda la tarde pero todas estas cualidades de este animal lo hacían que fuera un animal bastante fuerte lo último que he leído como capturan estas ballenas menos mal que aquí no en Chile pero si en otros países lamentablemente se sigue practicando esta actividad dicen que tiran un arpón que pesa alrededor de 40 kilos y este lo tiran a 400 kilómetros por hora y esta impacta en este pobre cetáceo y una vez que impacta le tiran como un tipo de granada que estallan y al estallar este arpón se abre como paraguas y se engancha en la pobre piel de este animal y por el momento así es como lo hacen si bien querían hacer que este animal no sufriera tanto déjenme decirle que es prácticamente imposible porque la chuntan a donde le llegue si bien uno puede morir cuando le llega directo en la cabeza o al corazón pero si le llega en un brazo o le llega en un pie obviamente va a sufrir ese pobre animal esa es la triste realidad de estas ballenas que son tan bonitas pero a su vez su cuerpo está hecho de un material que es bastante rico y que puede traer beneficios para tener dinero pero a costa de qué? a costa de esas pobres ballenas que no tienen la culpa una vez terminado ya el terror en este lugar tanto para las pobres ballenas que estaban ahí ya no iban a ser más capturadas ya había cerrado aquí esta ballenera en 1997 un grupo de personas de habitantes de aquí de Quintay se decidió para poder obtener este lugar pero no para realizar lo mismo no para transformarlo nuevamente en ballenera sino para lo contrario ellos querían promover la protección marina y una cultura con respecto al mar para lo cual construyeron unos museos que se encuentran aquí dentro de esta ex ballenera para poder conocer la importancia de estos animales y lo mejor es que esto se encuentra abierto para todo público que quiera venir a este lugar y conocer tanto lo que fue la ballenera como la importancia marina que hoy tienen esas ballenas aquí en este lugar sala 1 mitos y realidad lugar lleno de mitos de los animales marinos las ballenas vienen por ejemplo ahí no sé si todos conocemos Jonás y la ballena sale en la biblia las ballenas abuelas ahí están bastante viejitas rezando por las ballenas no sé pero es una ballena que no tiene nada mire como que salió del mar con puros huesos un lugar bien interesante para poder venir a conocer la historia y las leyendas del fondo marino y aquí las explican con dibujitos y abajo está la explicación sala 2 la ballenera y la casa de la ballena no la casa de la ballena esa imagen representa la ballena azul y se ve la parte de arriba como el mar y abajo así se ve y ahí está el hijo el hijo pequeño toda la historia de esta ballenera desde sus inicios imágenes bastante fuertes para historia bastante bueno pero a la vez bastante triste por lo que tenían que vivir estas ballenas la verdad que esto aunque parecían unos lugares pequeños pero tenían bastante información para poder saber todo lo que sucedió en ese minuto con respecto a las ballenas aprender o tener el conocimiento de esto es bastante bueno pero a la vez también es triste porque se puede ver el sufrimiento de estos pobres animales que no tenían la culpa de tener toda esa riqueza en su cuerpo de nacimiento para poder ser sacrificados y poder entregar economía a quienes formaron esta ballenera sala 3 cetáceos de la tierra no, cetáceos de la tierra al mar aquí fósiles bastante antiguos y miren son todos de ballenas cráneos de los cetáceos miren amigos se encuentran ahí hasta los corazones de las ballenas son súper grandes es un corazón más chiquitito corazón bebé corazones gigantes corazón de delfín dice una tremenda costilla una costilla de cachalote como les comenté en delante las ballenas ya no tienen dientes sino que tienen barba una de estas es la barba de ballena no sé cuál porque es bastante antiguo la evolución de este cetáceo miren de ser un animal así de cuatro patas porque ahí tienen las cuatro patas quedó así con dos patas nomás que son la aleta ahora este animal pasó de estar ahí en la tierra ahí con sus cuatro patitas después cayó al agua y dijo me estoy ahogando es una suposición mía esta empezó como a nadar y se dio cuenta de que podía nadar entonces sus patitas de atrás de a poco se fueron escondiendo ahí quedaron sus patitas traseras y sus manos de adelante quedaron como aletas y así mismo pasó también con los dientes bueno ahí todavía tienen los dientes grandes sala 4 el camino de la ballena un camino oscuro este lugar está como lleno de teles para poder ver y me imagino que este es el camino de la ballena porque no sé allá en las profundidades del mar no se ve exactamente nada y ahí en esa tele está saliendo como está nadando este mamífero sala 5 la protección y la conservación marina ahí hay una ventana que dice un documental de exhibición vamos a entrar hay banquitas ahí para poder ver este documental vamos a sentar en el cine aquí viendo la protección de los animales un lugar bastante interesante si bien es pura información pero información útil útil para quienes son amantes de los animales y de verdad les duele que sufran o que entreguen su vida para poder tener beneficios la verdad que este lugar ayuda bastante y también a darle la importancia que se merece amigos recorriendo por última vez lo que era la ex ballenera aquí en Quintay la verdad que estos vestigios que están aquí tienen la marca del sufrimiento de esas pobres ballenas al momento que eran faenadas en este lugar hoy forma parte de un lugar de cultura en donde se puede aprender tanto de esas ballenas también está la protección hacia la fauna marina así que un lugar excelente en donde puede venir a conocer en mayor profundidad de qué se trata este tema todos estos vestigios hablan por sí solo de la historia que hubo aquí en Chile alguna vez así que eso amigos voy a aprovechar de terminar el video no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartirlo lo que ustedes quieran todo ayuda amigos así que eso que estén bien cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión me despido aquí con el fondo de esta ex ballenera que ya son los restos que quedan aquí nos vemos que estén bien que estén bien y nos vemos en el próximo